Desde los días 18 de julio hasta el 31 sostuve una huelga de hambre durante 12 días con la boca cocida como método de protesta frente a todas las flagrantes violaciones de derechos humanos que sufro y sufrimos todos los prisioneros políticos y de conciencia de las que no han escapado los reos comunes pero mucho más acentuada como método de venganza política contra los que mantenemos una postura vertical y contestataria En medio de todo este tormento nos afectó el apoyo de los valerosos hermanos de causa de Londres o Patata Mayo quien resultó golpeado por un recurso común y le arrojaron un cubo de agua ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado y la Dirección de la Prisión Provincial de Holguín Sobradas muestras de hermandad demostró el inclaudicable hermano Igual actitud asumieron Luis Mariano de Lis Gutria quien no se amiglanó a pesar de todas las amenazas lanzadas contra él y no puedo dejar de reconocer la actitud filantrópica de mi hermano de causa Alfredo Domínguez Batista a quien la dirección del establecimiento penitenciario trajo frente a mí para que me combinara a abandonar la huelga y la actitud Según ellos, los militares, por mi precario estado de salud, a los que Domínguez Batista ripostó expresando que la razón me asiste Voy a conocer ante el mundo que no dejaré en mis empeños de continuar reclamando todos mis derechos pisoteados y acudiré al mismo método sea cual sea el desenlace final Si pierdo la vida será responsabilidad del régimen cubano y su sangrienta policía política represiva No observaré con paciencia ni cobardía como los eternos torturadores retenden rendirme mediante la coacción y el chantaje Mantengo y mantendré mi consigna en alto y con firmeza de pie frente al terror Muchos fueron los métodos psicológicos explotados por los militares con parte que desistieron de mi postura y el apotre resultaron en vano Utilizaron todo el tiempo al personal médico plegado a los designios militares lejos de su verdadera esencia humana Esta vez los alumnos de Hipócrates, de Cos y de Galeno solo sirvieron de marionetas bajo las órdenes de la demoladora maquinaria torturadora castrita El pasado 31 de julio, frente a mi feria postura inclaudicable fugieron al uso de la fuerza bruta cumpliendo órdenes de la alta dirigencia del país Me torcieron los brazos, el cuello y las piernas para retirarme los puntos de la boca ya que por mi parte nunca lo haría Sería traicionar mi propia conciencia Todo el tiempo el operativo fue dirigido desde La Habana y acá en la prisión ordinera por el DSE y el director de la prisión mayor Orleidy Miraldea Ávila y todo el consejo de dirección Unos 15 militares se abalanzaron contra mí a pesar del precario estado en que me encontraba Expresó el mayor director del centro carcelario que el mundo pretendía convertirme en héroe y yo en mártir y que no van a ceder a mis pedidos O sea, que claramente continuará la política de violaciones y chantajes la cual no acepto ni aceptaré Hago un llamado al mundo democrático, a todos los políticos intelectuales premios Nobel, organizaciones defensoras de derechos humanos entre y fuera de Cuba para iniciar una campaña contra el reino cubano para que cese el injusto encierro y la tortura físico-psicológica Expreso que volveré a asumir la misma postura cueste lo que cueste Los hombres con honor y dignidad no se rinden aún frente a todo este poderío militar inmisericorde que pretende rendirme Soy fiel seguidor del ideario martiano de ideas pacíficas preconizadas por Mahatma Gandhi Martin Luther King, Andrés Zájaro, entre otros pero llevo en mis venas el valor inculcado por Maceo, Agramonte, Céspedes y todos los que ofendaron sus vidas en alas de la libertad de Cuba No izaré banderas a la derrota y al deshonor No bajaré la serviz Hoy intentan silenciarme y no lo lograrán Mis artículos, crónicas y denuncias continuarán recorriendo el mundo La verdad no quedará sepultada mientras tenga aliento de vida Los horrores cometidos dentro de las sergástulas de Castro los denunciaré Aún continúo como otros hermanos de causa bajo un encarcelamiento injusto en condiciones infrahumanas esterrado a cientos de kilómetros de mi provincia de origen privado del elemental derecho de enviar y recibir correspondencia porque es recomisada Un sistema de visitas familiares y conyugales inhumanos Hoy pronto volveré a asumir la misma postura y expreso que nada ni nadie me callará Como data agregado voy a conocer frente a la opinión pública nacional e internacional todos los mecanismos sucios y maquiavélicos que utilizó el régimen para intentar enmascarar su actual violador y ganseril La prisión provincial de Orquín estuvo sin tirado por militares todo el tiempo reforzaron todo el cordón perimetral disfrazaron a los agentes de la seguridad del Estado y militares hombres y mujeres simulando que eran civiles Varios retusos fueron trasladados desde mi destacamento hacia otras prisiones Como política de terror suspendieron por varios días el uso del teléfono entre otras artimañas características del régimen separitario Reitero que acudo a todos los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y a los mandatarios de nuestra área democrática y que tomen parte en el asunto El régimen cubano continúa violando flagrantemente los derechos básicos de sus ciudadanos y de indefensos hombres prisioneros de conciencia confinados dentro de los peores centros reclusorios del área y del mundo así como la sociedad civil que intenta mejer bajo la espada de la moto Es hora de condenar a la actual y casi eterna dictadura cubana por sus tratos neogenocidas y fascistoides que atentan contra los cargos civilistas precocitados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el máximo órgano de todas las organizaciones de Naciones Unidas Hago un llamado a todos los mil hermanos de causa por los prisioneros políticos encarcelados en condiciones tan deplorables para que inicien una campaña de protesta por las vías y métodos que consideren mejor para exigir nuestra liberación y sean reconocidas nuestras personas jurídicas nuestros derechos es un llamado como cubano todos los prisioneros políticos debemos fundirnos a un mismo clamor y espíritu reconozco que mi estado de salud está muy quebrantado pero continuar es firme y sé que la muerte me puede sorprender pero es necesario asumir una postura digna frente a tantas y claras toleraciones la alta dirección de prisiones junto al Departamento de Seguridad del Estado apoyado por el gobierno han decidido abierta y descaradamente quitarse la máscara de embustes y mentiras y han expresado que mi correspondencia es censurada porque tiene contenidos según alegan subversivos y que deben protegerse el propio profanado código penal cubano confirma que quien viole y revele el contenido de la misiva recibirá penas de cárcel esta afirmación acerca de mis cartas y su desaparición la confirmaron todos los directivos de la prisión provincial del fin y es obvio que justificaron tan mala violación con el pretexto de que la revolución tiene que protegerse que aún son ante el mundo este actual garantería y violador que me aísla mucho más de mis familiares y mis amistades como lo denuncié en meses pasados me decomisaron hasta una carta cuyo único contenido era una fotocopia de mi difunta hija y su destinatario era la hermana de los hermanos Luis Enrique y José Daniel Ferrer García Ana Belgui la misiva nunca llegó a sus manos este es el módulo operandi de la tiranía de La Habana reitero que continuaré protestando ante el mundo con el método que sea necesario en reclamos de este elemental derecho y volveré a asumir la misma postura o sea, me volveré a coser la boca ¡Gracias! 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 Gracias.